No, el gobierno de coalición fue una oferta que hicimos en el mes de julio para haber sacado adelante la confianza de la Cámara y haber investido a nuestro secretario general, el líder que ganó las elecciones con mayoría minoritaria, para poder haber aprovechado ya todas estas semanas con un gobierno que no hubiera estado en funciones. Y nosotros ahora, después de una investidura fallida, nuestro secretario general y presidente en funciones no fue investido porque Unidas Podemos no aceptó la propuesta de gobierno de coalición que nosotros le presentamos en el mes de julio. Así que ahora lo que pretendemos es tener un programa político de envergadura suficiente para la estabilidad y la gobernabilidad de España. Volveremos a presentar un programa que ya no solamente será el programa electoral del Partido Socialista, que estará mejorado con una parte importante del programa de Unidas Podemos y que también estará muy mejorado por todas las reuniones que estamos haciendo directamente con los colectivos que representan la diversidad de nuestro país. Con un programa mucho más amplio que el nuestro, con un programa realista para la estabilidad de nuestro país y para la gobernabilidad, volveremos a ofrecerle a Unidas Podemos que apoye un gobierno del Partido Socialista. Queremos un gobierno ya, queremos que esto no tarde. Necesita España tomar decisiones que ahora mismo no podemos tomar. Y como eso es lo prioritario para nosotros, pondremos por delante la política y volveremos a pedirle a Unidas Podemos que no le cierre el paso otra vez a un presidente socialista. Cualquier compañero o compañera socialista consideraría una suerte y un honor hacerse cargo de esas políticas para España. No la aceptaron, no la quisieron y dejaron que no pudiera salir adelante nuestro candidato para tener la confianza. Ahora estamos en otra situación. En julio es cuando tenía que haber salido la opción de la confianza del presidente. Porque si la política es el arte de administrar los tiempos, el tiempo existe. Y nosotros fuimos quienes hicimos una oferta nueva en la política española. La hicimos en serio y naturalmente con la voluntad de haber alcanzado un acuerdo. Y no pasó en balde el mes de julio ni ha pasado en balde el mes de agosto en el que nosotros hemos seguido trabajando en un programa más allá ya del nuestro para ver si todos los demás se sienten concernidos con que este país no tenga que volver a las urnas. Bueno, hay otras posibilidades entre el blanco y negro que plantea Unidas Podemos. Unidas Podemos plantea un blanco y negro. O estamos dentro del gobierno o conducimos al país a elecciones. Esto es lo que plantea Unidas Podemos. Con ellos las cifras no dan. Hay que seguir cada semana encontrando apoyos en otros grupos políticos. La derecha tiene que participar en la política española más allá de la actitud completamente negativa. Y nosotros queremos ensayar eso en la política española. Así que eso es lo que vamos a plantear. Entre el blanco y el negro hay mucha gama de posibilidades que ya se han vivido en otros países y que nosotros estamos dispuestas a plantearlas. Gracias.